Homenajea titular del DIF Municipal de Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, a todo el conglomerado femenil por D Internacional de la Mujer, que representa María Cristina Cárcamo Pérez, donde resaltó la importancia del género durante su participación en todos los ámbitos de la vida. Hoy, 8 de marzo, se celebra a la mujer. Esas palabras, las de mi mujer, tienen que fortalecer, porque sé que todas las mujeres que estamos aquí, tenemos que cerrar el ojo para sacar a la gente muchas situaciones. Muchas gracias a las diferentes representantes que nos acompañan hoy, finalmente a ser directora de la institución, nuestro director de la institución, muchas gracias por acompañarnos, alumnas de la ministra María Cristina Cárcamo, de los diferentes centros educativos. Gracias. 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 Podemos darle la cara al mundo y de frente. Yo les invito a favor, a todos ustedes que nos acompañen, a que nunca nos dejan callar, a que siempre fijamos lo que sentimos y a luchar, porque todo es luchar por todos los sueños de cada uno de ustedes. Porque estos sueños solo se nos dan a vivir y realizados nos dan a las mujeres más enteras de nuestro hogar o de nuestro hogar. Y este pequeño evento fue pensado en todas las mujeres en nuestro cuerpo. Bienvenidas sean todas. La licenciada y maestra de Derecho, Yolanda Navarro Cruz, dio un emotivo mensaje al gremio femenil. Hubo la importancia de las mujeres de la industria de espíritu. Cierto México, las mujeres se perdiaron la vida para que hoy, tú jovencita que estás allá, tú mujer que estás sentada, presidenta, para que yo esté aquí. Pero no nos hemos dado cuenta de la malditud de ese es el tema. Yo quiero que hoy vinieras con esta frase que voy a decir, que se llama, Amate mujer. No podemos, hoy yo dije a mi compañera, Feliz Día de la Mujer. Las mujeres somos fuertes, empoderadas, guerreras, pero lloramos, pero nos doblamos, pero amamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres. Y es ahí que nosotros, como mujeres, nos quebramos. No tenemos la cultura de la denuncia. Para hablar de una cultura de que yo, mujer, pueda ir a denunciar a mi agresor, a la gente violenta, porque la violencia no es mano de hombre. Por último, disfrutaron del ballet folclórico de Espinal y de la Orquesta de Música Municipal de Jovencitas y Jovencitos de Sosocolco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!